Que nadie te trató como yo Que no sabes que mentiras Que no quieres volver a verme mentiras Que no me escribes pa' volverme mentiras Dile a ese perdedor que es un error Que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Nadie me cuida como yo Estoy seguro de que solo por comodidad Porque ese bobo se llena con tu inseguridad Pero tú sabes bien que pronto volverás Porque en el fondo soy tu otra mitad Aparentando ser feliz con el ala Siempre aparecen los fantasmas del pasado Sé que no le eres bien porque tu corazón Y si tú no creo que digas que no Y no son más que mentiras Que no me extrañes por las noches mentiras Que no estás llena de reproches mentiras Dile a ese perdedor que es un error Que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme mentiras Que no me digas en él mentiras Dile a ese perdedor que es un error Que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Y sabes si te olvido no estar liberando De esobrante al mar Dos cuerpos frailes La noche se entiende acariciándote Es canto y tope Que lo nuestro no se venden a sentir Como firmas cada vez que otro te miga ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!